Abate bien este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Bueno, lo que hay para resaltar es que en la sesión del martes próximo pasado se generó una situación curiosa con el tratamiento de un proyecto de ordenanza que había remitido el Departamento Ejecutivo para su tratamiento, debate y posterior sanción. Lo curioso es que por una inadvertencia, una inadvertencia involuntaria obviamente, tal vez por un error material involuntario, se computó mal la mayoría que existía que a nuestro modesto modo de ver era la que correspondía, la mayoría absoluta y se desaprobó un proyecto que debería haber sido aprobado en primera lectura y en general. Esa es la situación que se ha generado y bueno, que ha generado también opiniones encontradas porque obviamente los concejales de los bloques minoritarios, le hace UCR y Unión por Córdoba, han salido a hacer un poco de ruido al respecto cuando me parece que realmente tendrían que haber tomado la carta orgánica, leer el artículo 74 y en función de eso resolver la cuestión. La cuestión es que se tendría que haber aprobado porque la carta orgánica lo indica. Queremos conocer el artículo 74 que es donde eso está implementado, doctor. Sí, el artículo 74 es muy claro al respecto, es claro, contundente y no necesita interpretación. Directamente hay que leerlo nada más porque hace referencia casualmente a las mayorías, de qué forma se computan. La mayoría simple, que es la mitad más uno de los miembros presentes del consejo y la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los miembros totales del cuerpo, que en este caso sería la mayoría absoluta cinco votos del cuerpo. Lo dice claramente el artículo 74, por eso es casi redundante explicarlo. Vamos al caso de lo que ocurrió en el consejo. Eran nueve los concejales, había ocho presentes. Había ocho presentes, exactamente. Esto indica que la mayoría absoluta tienen que ser más de cuatro. La mayoría absoluta según el artículo 74 serían cinco por lo siguiente, es la mitad más uno. Como los miembros totales del cuerpo son nueve, se divide por dos, da cuatro cincuenta. El artículo 74 resuelve esta situación y dice así, cuando la fracción no supere los cincuenta centésimos, debe estarse al número entero inmediato anterior. Y cuando la fracción supere los cincuenta centésimos, debe estarse al número entero inmediato superior. Como los cuatro cincuenta no superan los cincuenta centésimos, el número inmediato anterior, o sea, la mitad es cuatro, más uno, cinco. O sea, la mayoría absoluta de los miembros totales del consejo es cinco, claramente. Claro, pero había ocho presentes. Claro, pero votaron cinco a favor. Cinco a tres fue la votación. Por lo tanto, cinco votos de los nueve, que es el número de los miembros totales, hacen la mayoría absoluta que era necesaria para el tratamiento, perdón, para la aprobación de este proyecto. Sí, la cuestión es que por ahí nosotros resaltamos que en ese momento tendría que haberse aprobado o haberse tratado directamente este proyecto, entonces. Hay una falencia ahí, doctor. Como les reitero, o sea, yo no estuve presente en la sesión, fuimos convocados con el doctor Riveiro, casi de urgencia, yo entiendo que sí, ha habido una inadvertencia, les reitero, fruto tal vez de un momento de distracción o de un error material involuntario en el cómputo, que creo que ha sido generado también por el discurso de los ediles de los cuerpos minoritarios. Sí, nos llama mucho la atención también teniendo en cuenta que dentro del cuerpo deliberativo se encuentren personas que son abogados, que son profesionales y saben un poco de esto, ¿no? Sí, pero les reitero, o sea, esto más allá de ser abogado, a veces es una cuestión que se le puede pasar a cualquiera, por eso no queremos que esto pase desapercibido, porque es un hecho de cierta entidad y de gravedad institucional. En realidad, tal cual como fue desaprobado el texto del proyecto en primera lectura, viola la carta orgánica, viola el artículo 74 de la forma en computar las mayorías. Entonces, ¿indicaría que esto se trataría entonces en los próximos días? No sabría decirle cuál va a ser el curso que van a seguir los acontecimientos, sí le puedo decir que desde el Departamento Ejecutivo no vamos a dejar pasar esta situación, porque entendemos que tiene cierta gravedad y vamos a utilizar los remedios legales pertinentes a los fines de tratar de encauzar la cuestión.